Música Estoy seguro que voy a hacer la envidia de muchos caballeros Esta vez estamos aquí con Lucera Terrazas que viene a actuar en el Festival Latino 2008 Hola, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? Feliz, feliz de la vida saludándoles Corre y corre porque apenas vamos a presentarnos Vamos corriendo pero esperando que la gente quede bien contenta Traemos un show especialmente para todos ustedes Para toda la raza que esté bien prendida acá en Columbus Así que van a ver Esta no es la primera vez que te presentas aquí en Columbus ¿Cómo te han tratado? Fabuloso, fabuloso Yo siempre digo que en diferentes partes del mundo Donde esté la raza mexicana, la raza latina Va a sentirse uno como en su casa, ¿verdad? No importa de donde sea Así que pues estamos bien emocionados y bien contentos De traerles toda la energía de Lucera Terrazas y de los cheos Que me acompañan Claro, háblanos de tu último disco Ah, claro Mi último disco de cortes sierreños, señoras y señores Bueno, pues lo trajimos a presentar acá a la ciudad de Columbus Hace aproximadamente un mes, dos meses Algo así Estamos encantadísimos de estrenando no solamente temas Sino también el género Y esto lo van a ver ustedes esta misma noche Aquí en este enorme festival Donde se le va a presentar no solo la música duranguense Que es lo que han conocido de Lucero Terrazas Y lo del corte sierreño Que nombre, señores Agárrese A todas aquellas que están sufriendo del corazón Así como yo Un tema que sale en el disco anterior Las amigas de Lucera Terrazas Con pasión duranguense ¿Y qué dice? A todos ustedes guapos ¿Dónde están los hombres? ¡Ay, chiquitos! ¡Me gustas! ¡Mucho! ¡Vamos a ganar! ¡Atengamos! ¿Qué opinas de la desintegración familiar debido a la inmigración? ¡Híjole! ¡Ay, yo creo que estos temas son súper, súper tristes! Me encantaría poder decir que ojalá tengan un día la solución Esperemos que así sea Yo, yo Sí, sí, me Me, 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 me Me sufre, me, me llegan Porque Vivo, vivo con mi familia acá también en este país Y sí me dolería mucho de repente no poder estar Ya lo he estado en algunas ocasiones Pero circunstancias muy diferentes, ¿verdad? Por trabajo siempre Pero ¿Qué te puedo decir? Que Que Ojalá que un día nos escuchen Ojalá que un día tengamos una voz importante también en este país Y para aquellos que puedan votar Pues háganlo Háganlo porque es súper, súper importante Ya casi Así que Tenemos que tener a voz un día en este país, claro ¡Que viva México, muchachos! ¡Arriba! ¿Cómo nos seguimos? ¡Eso! Estoy tan lejos de ti ¡Se la sabe! ¡Echame gallo, hombre! La deserción escolar ¿Tú qué piensas de ella? La deserción escolar Muchachos, estudien Si no van a terminar siendo cantantes y músicos No es cierto No, ¿qué te puedo decir? Es decir, yo creo que Siempre lo he pensado Los estudiantes Los jóvenes Son el futuro del país y del mundo ¿Verdad que sí? Claro Hay que estudiar Hay que prepararse Hay que ser alguien Y repito Volviendo a que nuestra comunidad está en un país Que también es nuestro Pues hay que salir adelante Tratando de ser gentes preparadas Y gentes importantes Así que hay que echarle muchísimas ganas Y no se me salga de la escuela ¿Claro que sí? Ahí le da Dice así Cada vez que me ves Me cambio de color Quisiera ser valiente Y hablarte de mi amor Y véngase todo el mundo para acá Nuestro amor